Bueno, un sistema complejo entonces, el tema del gasto en bencinas. Estamos con Nicolás Sepúlveda de Ciberchile, estamos con Carlos Gajardo, exfiscal que se integra a esta conversación, y con Pancho Vidal, que no lo teníamos hace tiempo también. Recuperándome de mi virus. ¿De nuevo COVID? No, no, no. Una cosa más normal. Una cosa más normal, pero no por ello. Pero fuerte. Menos apaleadora, porque es un virus bien apaleador. A ver, bueno, este aquí, el tema es súper complejo, es enredado. ¿Cuál es la opinión de Carlos Gajardo al respecto? ¿Qué es lo que funciona mal acá? ¿Qué se da para estas confusiones? Yo diría que son varias cosas, Monse. En general, el sistema tiene poco control, ¿no? Si yo creo que parte por ahí. Ya uno puede cuestionar el por qué estos funcionarios públicos tienen el derecho a tener varias de bencina, casi sin control, ¿no es cierto?, casi sin tope para gastar mensualmente. Pero cuando además eso se mezcla con que no hay suficientes controles para ver en qué se usó cada uno de estos recursos, y esto se suma a los teléfonos, esto se suma a los gastos de traslación, esto se suma a la asesoría, entonces generamos un sistema en que yo diría la Cámara de Diputados y el Senado tiene, me parece, muy poco respeto finalmente por la ciudadanía, por darle control, darle explicaciones de qué son estos gastos que están teniendo tan importantes. Ya, pero ¿tú estás de acuerdo que un diputado, un senador tenga plata para desplazarse por su región? ¿Que se le pague la bencina? Yo sería partidario que tuvieran el mismo tratamiento que tiene la mayor parte de los funcionarios públicos y que todas esas cosas estuvieran bastante restringidas. En general, por ejemplo, pienso que los asesores que debieran tener debieran ser asesores funcionarios del Estado, no me parece bien porque se presta para una serie de situaciones anómalas que cada uno pueda ir eligiendo con tanta facilidad, yo sería mucho más restrictivo con eso. Y lo mismo con el uso de los teléfonos celulares, lo mismo con este tema de los viáticos, y lo mismo con el tema de las traslaciones y con el tema de la bencina. No me explico por qué tanto beneficio. Es decir, que un parlamentario, que tienen que tener asesores, pero que ese asesor no sea contratado por el parlamentario, sino que por la Cámara de Diputados, por ejemplo. Y que tuviera, por lo tanto, mayores exigencias de conocimiento. Yo entiendo que puede haber un número limitado de asesores estratégicos, políticos, dos o tres, pero cuando tenemos un número de diez personas que están haciendo este tipo de servicios, a mí me parece que eso no se justifica y que debiéramos tener funcionarios de carrera en la Cámara, en el Senado, que prestaran servicios para los parlamentarios. Y que si se necesitan algunos de corte más político, más personal, eso estuviera limitado a un número de dos o tres. No creo que sea necesario que cada parlamentario tenga un ejército de personas trabajando para ellas con muy poco conocimiento de qué es lo que hacen. Esto es clave, Monse, porque, insisto, acá nos estamos hipotetizando. Acá tenemos hoy día un senador de la República que está preso por haber mal uso de esta asesoría, no Jaime Orpiz, que lo que hacía era contratar asesores fantasma y la plata se la guardaba en el bolsillo. Entonces, estas cosas no es una fantasía que nosotros estemos hipotetizando. Estas cosas pueden pasar, pasaron, y debiéramos ser mucho más estrictos para que no estén pasando hoy día, esperemos, y no vuelvan a pasar en el futuro. ¿Y quién tiene que pensar eso? Por ejemplo, hay una senadora que salió a elegir y se fue a estudiar afuera. ¿Que está estudiando afuera ahora? Paulina Núñez. Y se fue a estudiar afuera la senadora Paulina Núñez. Yo he escuchado entrevistas que le han hecho y decían, quiero volverla a hablar, no puedo. No hay restricciones, o sea, alguien se puede elegir senadora e irse a estudiar. Es que en el caso, para contarle a la gente, Paulina Núñez, de la Renovación Nacional, en este minuto está estudiando en España. Y ella quiso renunciar a su dieta parlamentaria, y por reglamento no existe esa fórmula, no existe esa forma, ¿no? Puede devolverla, sí. Y después puede devolverla después de que se la pagaron. Sí. Al parecer, porque también eso. Pero es lo que decimos, acá hay dos temas. Está recibiendo dieta parlamentaria, salió elegida, empezó su periodo de senadora en marzo, y ahora está estudiando. En otro país. En otro país. Entonces, es como, perdón, yo digo que se va sumando a la traslación, se va sumando a los teléfonos, a la benzina. Entonces, es como tierra de nadie. Por eso te preguntaba, Carlos, si... Bueno, es que... ¿Quién fiscaliza? Ese tema es claro, Julio César, porque la Contraloría, que es la que regula y controla a todos los funcionarios públicos, expresamente no puede hacer nada con el Parlamento, ¿no? Hay un sistema interno de control, este famoso comité de asignaciones parlamentarias, ¿no es cierto?, que está formado básicamente por personas que nombra el propio Parlamento, varios de ellos ex-congresistas. Ahí es donde estaba Andrés Saldío, ¿no? En su momento estuvo Andrés Saldío. Era presidente de esa comisión. Ahora está Raíndra Náquintero. En general, permítanme dudar de esos controles internos, ¿no? ¿Y quién puede tener un rol clave en este tipo de materias? Por supuesto, el Ministerio Público. El Ministerio Público, que en situaciones de este tipo uno podría decir esto es un fraude al fisco, investiguémoslo. O sea, yo entiendo que ni siquiera, a pesar de todo lo que se ha conocido en estos días, se ha abierto una causa por esto. Y eso tiene que ver también de que justamente el Ministerio Público está muy condicionado respecto a lo que le puede hacer a los parlamentarios, porque el fiscal nacional, estaba en el proceso en este momento, es elegido por el propio Congreso. Entonces, tenemos un sistema... Va a dar prueba de la blancura al Parlamento. De muy poco control. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que dice? Que hay una cocina, que hay ciertos parlamentarios que van a votar por uno, y después él tiene que fiscalizar. Entonces, yo creo que ahí hay algo en nuestro sistema político que tiene que evolucionarte, que tiene que cambiar, pero para mejor, ¿no? No por ser hincha pelota, ¿no? Porque, o sea, de repente se piensa que hay un hincha pelotismo, que no, no, no. Es para mejorar. No es para joder. Es para mejorar. Es muy complejo, Julio. Fidel Espinosa, que está en todo un lío con su partido, el Partido Socialista, senador, decía ayer en una entrevista que son cerca de 20 senadores que tienen causas pendientes en la fiscalía, y son ellos mismos ahora quienes tienen que elegir al jefe del organismo que tiene que resolver esas causas, ¿no? Hay ahí una incompatibilidad. El tema ahí, unos plantean que a mí, que yo digo, que al tiro, Pancho, unos plantean que el fiscal nacional o la fiscal nacional tiene que ser elegido por el presidente o presidenta de turno. Tampoco me parece una solución. Eso es súper complejo. Estamos metiendo una carbonada. Ya, pero, Pancho, el tema de los gastos en benzina, los ministerios son mucho más estrictos que la propia Cámara de Diputados. Lo que pasa es que el ministerio... A ver, yo, ministro, nunca tengo una tarjeta, es parte del sistema. Porque el auto es fiscal. Es fiscal, claro. Claro. No tenía una cuota. No, no. No tenía un punto. Eso podría ser el Estado. Pero solamente para precisar para nuestros ciudadanos. El parlamentario tiene un sueldo. Esa es la dieta. Es equivalente al sueldo de cada uno de nosotros. Que por lo demás se avanzó un poquito porque se rebajó en un 25%. Y queda más o menos hoy día, para que la gente tenga una idea, en 5.600.000 pesos líquidos. Esa es la dieta de un senador, de un parlamentario y de un ministro. Porque son equiparables. Pero el diputado gana menos que el senador. No, no, no. En este minuto está igual ahí. Es igual. Perfecto, perdón. Ahora, con las asignaciones. Entonces, capítulo 2. Cada parlamentario tiene un conjunto de asignaciones para su trabajo parlamentario. Ese conjunto de asignaciones está reglamentado por el Consejo de Asignaciones. Alcancé a ver a Raindranal Quintero. Él es tal como el presidente. Ese grupo es el que define tanto para traslados, tanto para viásticos, tanto para vecinas, tanto para asesores. Y todo eso no lo administra el parlamentario. Se le paga directamente por la Cámara a ese prestador de servicios. ¿Me sigue? Lo que pasa es que cada parlamentario tiene asignado un determinado monto. En este caso sí hay una diferencia. Los senadores su monto es mayor que el diputado porque la circuncripción es más grande que el distrito. Y perdón, ¿cómo se le paga entonces al asesor? Se le paga... Supongo que yo fuera senador. No, yo senador y tú me haces sol, por favor. Entonces tú me contratas a mí para ayudarte en no sé qué cosa y tú le dices a la Cámara, a este ciudadano, paguele dos millones mensuales. Esos dos millones están dentro de tu cupo. Ahora, no sé cuánto es el cupo, pero puedes contratar uno, dos o 800 lucas, te caen siete por los dos millones. Ya, pero, pero, disculpe. Espera, pero el tema de fondo que tú tocaste. ¿Cuál es mi preocupación con este tipo de cosas? El sistema democrático funciona con varias condiciones, pero hay dos esenciales. No hay democracia sin parlamento y sin partidos políticos. Así de simple. La situación en Chile es gravísima. Les voy a dar un dato. El 11 de marzo de 1990, la confianza en el parlamento y en los partidos era del 54%. Hoy día es menos del 8. En la medida que se deteriora el parlamento y los partidos, se va deteriorando la democracia. Por eso es que es tan importante regular más, reglamentar más, fiscalizar más, para evitar esto. Porque, ¿cuál es lo que le pasa a las 800 mil personas que nos están viendo al ver este tema en particular? Un abuso más. Y se empieza a desacreditar la democracia. Se desacredita la democracia y hay experiencias cercanas y lejanas a Chile, que esto es aprovechado por el líder populista, que lo hemos tenido en Chile. La gente no tiene por qué acordarse, porque además la verdad no había nacido. Carlos Ibáñez del Campo, en 1952, ganó la elección presidencial. ¿Saben con qué afiche? Él, una escoba, barriendo a los partidos, al parlamento y a la política. Tal cual. Nico, danos un segundito. Carlos Pancho, vamos a hacer una breve pausa. Hay mucho... Paño que cortar. Paño que cortar. Y hay datos nuevos. Hay datos nuevos que nos va a traer Nicolás. Es un tema súper interesante, súper importante para Chile, así que nos vamos a ir a la pausa. Pero antes, Julio. Bueno, este reportaje precisamente de las tarjetas de benzina. Nico, si pudieras, por favor, ¿por dónde se tomó el hilo para la investigación? ¿Cómo llegaron a estos casos y los nuevos antecedentes? Hace un mes atrás en redes sociales hubo mucha polémica porque algunas cuentas se pusieron a revisar cuánto era el gasto que hacían los diputados en traslación, que es el ítem que incluye benzina, riendo de vehículos, etc. En ese momento la diputada Varchesi, por ejemplo, del Partido Republicano, hizo noticia porque aparecía recorriendo 5.000 kilómetros en muy poco tiempo. Se formó ahí una polemiquilla. Nos pusimos a mirar qué pasaba con esos gastos. Y doy más acceso a parte del registro oficial de las cargas de benzina de los diputados. Es un registro gigante donde lo que aparece es el root de quien carga, la fecha y la hora de la carga, cuánto se cargó la patente del vehículo y el lugar donde estaba la bomba de benzina. Y también aparece el odómetro, que para quienes no sepan es el cuenta kilómetro del vehículo, ¿no? Que te dicen cuántos kilómetros estaba marcando cuando se cargó la benzina en ese vehículo. Y ahí, al revisar esos antecedentes, nos empezamos a dar cuenta de que aparecían familiares de algunos diputados cargando benzina con la tarjeta, que se supone que es para el uso parlamentario. Y ahí fuimos trazando, a través de una línea de tiempo, quién eran esas personas. Aparecen otros casos, por ejemplo, contactamos a cerca de 50 diputados, porque algunos quedaron fuera de la investigación, porque aparecían cargando Montetú en febrero en la playa. Entonces, fuimos contactando uno por uno a los parlamentarios, preguntándoles, en febrero está cerrado el Congreso, ¿qué pasó acá? Y algunos nos fueron dando sus explicaciones, como que hacían trabajo distrital en febrero, o que participaron en actividades en La Moneda. Y otros que no entregaron explicaciones, como el diputado Urruti Covechea, del Partido Republicano, que fue el caso que más nos sorprendió, porque aparece su señora cargando en 38 ocasiones distintas, al menos, porque insisto en que nosotros accedimos a una parte del registro, al menos en 38 ocasiones, un vehículo que estaba inscrito en la Cámara de Diputados para uso parlamentario. Ya. Y en este caso, porque ahí está el caso de dos parlamentarias, que señalan que ellas no manejan, no tienen licencia de conducir, y que quien les conduce es, en el caso de una, su marido, y en el caso de otra, su hija. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Debieran inscribir a estos familiares? Porque tú no puedes contratar familiares. No. Está prohibido contratar familiares. Pero sí pueden contratar choferes. Y la mayoría de los diputados tienen choferes. ¿Y el chofer puede ser un pariente? No. Entonces, si la diputada tiene a su marido que le maneja, sin pagarle, y el marido va, es el que llena justamente el tanque de benzina, ¿eso quizás debiera ser transparentado, de modo que se permita, o no debiera ser permitido? El problema de eso, Montse, es que yo no sé si debería ser permitido o no, el problema es que es muy difícil de fiscalizar. Por ejemplo, la diputada Viviana Delgado, del Partido Ecologista, que le maneja a su marido, ella nos contaba que tiene una especie de trauma, porque sufrió un accidente hace un tiempo, entonces no le gusta manejar. Le maneja a su marido, que ella dice que no tiene otra ocupación, por tanto se dedica a ser el chofer de ella y de su equipo. ¿Cómo fiscalizas tú que ese caballero, que no está registrado como asesor ante el Congreso, efectivamente está haciendo trabajo distrital y no está usando el auto para ir a comprar mercadería o para cualquier cosa particular? Creo que hay un caso autorizado, la senadora Campeyay. Bueno. Es un caso particular. Dada su condición... Yo me acuerdo que fue un tema. Ya. Ella pidió permiso para que su... Marido. Su marido le condujera el vehículo. Pero, cortito, que en el otro caso que mencionaba Monsequiel de Claudia Mix, en su declaración pública, ella dijo, mira, aparece mi hija cargando el vehículo y un militante del Partido Comunes de Maipú, porque ella no tiene licencia de conducir, por lo tanto ellos me manejan. El problema de eso, que nosotros revisamos, estuve revisando ayer nuevamente el archivo, justamente por lo que dijo la diputada Mix, y no siempre es así. Por ejemplo, el 3 de diciembre de 2020, su auto fue cargado por Víctor Villar, que este exfuncionario de la Municipalidad de Maipú y militante del Partido Comune, carga el auto de la diputada a las 11 de la mañana con 3 minutos en una bomba de Maipú, 27 mil pesos le echó en benzina. A esa misma hora, la diputada Mix estaba presente en la sede del Congreso de Valparaíso, votando y legislando, es decir, a más de 100 kilómetros de distancia, imposible que estuvieran juntos. Ese es el problema, ¿no? Es decir, Víctor Villar no solamente hacía de chofer de la diputada Mix, como ella dijo en su declaración, para justificar estos gastos, sino que también estaba usando el auto lejos de ella en un momento donde no hay explicación qué se hacía con ese vehículo y con este dinero público que se cargó. El Tribunal Supremo está investigando a la diputada Mix porque el Comunal de Puerto Mono ingresó a una denuncia y ahí se dice que el señor Villar es el yerno de la diputada Mix, el pololo de su hija, y era asesora además de la presidenta entonces del partido que se llama Cáqueros. Bueno, y... Bueno, pero Reyes, para asumir mi opinión. Ya. Todas estas cosas hay que mejorarlas. Sí, pero ya llevamos... Reglame, no. Oye, se ha ido mejorándome. O sea, que ya la cuestión parece chacota. O sea, este tema en los 90 resistía. Parece chacota, pero mira, primero, perdón Nico. Sí, sí, sí. ¿Cuánto se gasta en el Parlamento? ¿Cuánto gasta el Parlamento de Bencina al mes y al año? ¿Está ese dato? Segundo, segundo, tiene el mismo cupo de Bencina, un distrito que es pequeño, un distrito que es gigante. Se ha hecho la pega de decir, ¿sabes qué? Los parlamentarios de este distrito van a tener un millón de pesos para ganar y los de estos tres porque la verdad es que la distancia... Se ha hecho esa pega, es distinto, cada parlamentario tiene lo mismo. Lo sabemos a la vuelta de este pequeño corte, Monse. Bueno, volvemos... Con Black Friday. Sí, pero estamos en el Black Friday. Estamos en el Black Friday. Está como de moda. No, porque hoy día es viernes, hoy es el Black Friday. Hoy día nosotros tenemos el Black Friday de los parlamentarios. De la Bencina. Compraron Bencina con Black Friday. El viernes negro. Ah, y no se dieron cuenta. Oiga, bueno, estamos hablando de precisamente... Nicolás le estaba preguntando. Yo le decía, si saben cuánto se gasta en Bencina anual o mensual. Todo eso está en el presupuesto del Congreso y en el Consejo. Pero no está el detalle, Francisco. Nosotros lo buscamos. Está la partida. Está la partida y son para varias cosas. En la partida es todo junto. Por eso lo digo. Que diga el presupuesto no va al detalle y diga en Bencina van a gastar. ¿Sólo para Bencina el combustible? No. ¿Tenemos gastos operacionales? Eso es lo que estoy diciendo. Está la partida de gastos, pero no está el específico en el presupuesto de la Nación. Año a año, ¿cuánto en Bencina? Hay una forma de saber. Pero entrando ya a la información más del Senado... No, en la Cámara de Diputados tampoco está. Hay problemas de transparencia. Ahí está solamente el ítem de traslación, que es arriendo de vehículos, llantas, bencinas, etcétera. Los locales. Pero nosotros pudimos... ¿Por qué se llama traslación y no transporte? Pero cosas raras de Chile, ya. Se trasladan los diputados. Bueno, nosotros pudimos acercarnos a una cifra buscando en Mercado Público cada orden de compra que se emitía a las tres vecineras, Copec, Shell y Petrobras, las más grandes, por ítem recarga tarjeta de combustible. Haciendo ese ejercicio, entre abril y noviembre de este año, la Cámara de Diputados ha gastado 533 millones de pesos en ese ítem, digamos. Entonces habría que sumar enero, febrero, marzo, más lo que queda de noviembre y diciembre y se llegaría a la cifra anual, digamos. No es poca plata, eso es solo en benzina, solo en gasto de benzina con plata fiscal. ¿Ese llegaría como a los mil? Es que habría que ver, porque no tenemos esa cifra. Son 530 millones entre abril y noviembre. Claro, por eso se podría llegar a los 800 si uno calcula 800 millones. ¿Y le dan a todos los mismos? No. Cada tarjeta tiene un cupo de gasto, entonces tú puedes usar libremente esa tarjeta hasta que llegue al cupo y se renueva el próximo mes. Va a depender del distrito, de la cantidad de vehículos que tú tengas anotado. Los diputados pueden anotar hasta cuatro vehículos para uso parlamentario, para ellos y para su equipo. Algunos tienen uno, otros dos, etc. Y también del tamaño del distrito, que es lo que tú comentabas. Espérate, ¿y cada vehículo tiene su tarjeta asignada? Cada vehículo tiene una tarjeta asignada por cada una de las compañías. Es decir, si tú tienes un vehículo que usas para labor parlamentaria, tienes tres tarjetas. Uno de Shell, uno de Copec y Petrobras. Puedes ocuparlas en esas tres, en cualquier estación de servicio de esas tres compañías. Hay una licitación vigente ahí. Pero si tú tienes tres vehículos, ¿los tres o es una tarjeta por parlamentario? No, los tres tienen. ¿Los tres tienen tarjeta asignada a patente? Está asignada a la patente que es el único dato y no ha asignado ningún ruto. Por tanto, por eso puede cargar cualquier persona, por más que Rabindranath Quinteros, de la Comité de Asignación Parlamentaria, y Miguel Landero, secretario histórico de la Cámara, nos digan que no corresponde que los familiares carguen benzina en esos vehículos. Pero, como no hay un ruta asignado, puede cargar cualquier persona. Y hay otra irregularidad con el sistema. Que nos dimos cuenta, nos decía Diego Paulsen, y nos lo dijeron otros parlamentarios, que sus jefes de gabinete, porque Diego Paulsen aparecía un día cargando a las cinco de la mañana, un día que él tenía licencia médica, y otros días donde estaba en el Congreso en Santiago. El diputado por Temuco, era diputado por Temuco. Y nos dice, no, mira, es que mi jefe de gabinete da mi rut cuando carga, por tanto, aparezco yo, pero en realidad era mi jefe de gabinete. Otro problema de fiscalización. Porque en realidad, si tú cargas, soy tu hijo, su marido, tu hermano, doy tu rut y aparece el diputado cargando, no yo. Ahí hay otra forma de burlar la fiscalización. No sabemos si efectivamente era para burlarlo, pero es muy fácil burlarlo. Muy fácil. Claro. Carlos. Parece que también los servicentros no hacen bien... Es que todo depende de la fiscalización del servicentro, que te pida la clave, que chequee que la patente sea la misma. Y te pide el candelo. Porque el diputado del PC, ¿cómo se llamaba? Boris Barrera. Boris Barrera, que le robaron la tarjeta. La perdió, dice. La perdió la tarjeta y aparecieron en distintos lados cargando. Él dice que la empresa de combustible devolvió. Tuvo que devolver plata. Tuvo que devolver la plata porque ellos no habían hecho la tarea de chequear las patentes y chequear todo. Me quedó dando vuelta esa frase, digamos. O sea, también todos tienen que poner un poco de su parte, pero igual es bien fácil burlar el... Y nadie fiscaliza, Julio. Porque Miguel Landero nos dice que lo que tendría que pasar cuando carga un familiar es que esa plata tiene que descontarse de la dieta del parlamentario. Pero le preguntamos, ¿a quién se la ha descontado? Nunca. A nadie se la ha descontado nada. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? ¿Vías como de solución? Porque también uno dice, los parlamentarios pueden tener y debieran tener también derecho a movilizarse por su distrito, ¿no es cierto? No, sí, yo creo que, Monse, que la madre del cordero está acá en que quienes fijan las reglas, quienes fijan la manera en que se va a fiscalizar, quienes fijan los controles, las eventuales sanciones, las personas que forman el comité de asignaciones parlamentarias, son los mismos parlamentarios. Ese es un defecto de base del sistema, ¿no es cierto? Que obviamente entiendo que sea así porque hay un momento en que ya... ¿Quién fiscaliza al fiscalizador finalmente, no? ¿Quién hace las reglas, claro, para el que finalmente designamos como sociedad como el autor último de la normativa? Entonces, debiéramos tener un sistema, creo yo, pero para eso necesitamos la aquiescencia de los parlamentarios en que esto fuera mucho más externo. Si en ningún país del mundo los controles internos funcionan por una serie de motivos, no entre ellos porque las personas que están a cargo de esta supuesta fiscalización... Ahí está el conflicto de interés natural. Claro, pero tampoco vamos a caer como en el populismo antiparlamentario diciendo que no tengan benzina. Es como si uno saliera a grabar acá y tú tienes que pagar el móvil para ir a la grabación con tu propia benzina. Si eso pasara, Montse, hay un control estricto de la empresa de lo que se hace con el auto de esa empresa y con la benzina de esa empresa. Es decir, tú si vas a grabar y dices, no, voy a ir a buscar a mi hija al colegio y después voy a comprarme ropa, la empresa no lo permite. Acá es mucho más laxo y sí se podría hacer. Pero yo diría que en general tenemos que tener montos más acotados de todo. Por eso te he insistido en los montos de las asesorías parlamentarias, esto de que finalmente tenga una tarjeta interminable para llenar benzina. En algún momento vimos parlamentarios que tenían 10 teléfonos celulares en los gastos de traslación, mensualmente 5 millones de pesos, varios parlamentarios y senadores con 5 millones de pesos al mes. Lo barato que están los planes. Acabamos de decir aquí 2.990 planes que tú puedes duplicar. Entonces yo creo que necesitamos tener límites. Necesitamos tener límites más caro. Y también a los parlamentarios, yo creo que también eso puede ser. Parece que hacen convenios que por ser del Estado no son tan buenos. Además se licita. Ay, yo. Palabra, perdón, pero el tiempo... Palabras al cierre. Bueno, yo creo que este tipo de temas causan un enorme daño al sistema democrático. Y te obliga, a raíz de esta denuncia en particular, a ir mejorando cada vez más. Lo que la gente tiene que entender es que sin parlamento y sin partidos políticos no hay sistema democrático y solo hay tiranía. Pero ¿sabes lo que pasa, Pancho? Que yo creo que los parlamentarios no se hacen cargo. Bueno, tienen que hacerse cargo. Dejan que pase el escándalo de la semana, digamos, y vamos a otra cosa mariposa. Porque, insisto, cada cierto tiempo tenemos estos mismos escándalos que se van repitiendo y hay algún resultado, o sea, se toma alguna determinación, se hace algo, no se hace nada. Que es mi obsesión en la última semana. La fragmentación en el Parlamento es ingobernable. Ingobernable. Tenemos hoy día 18 partidos con representación parlamentaria. Y si tú lees los diarios, esos 18 pueden transformarse en 24. Nada más que están divididos al interior de los partidos. Quiero decirle a los ciudadanos que no hay país en el mundo, que cualquier gobierno pueda gobernar con esa fragmentación. Entonces sigo a Carlos. La única forma no es inventar la pólvora. Hay sistemas que te reducen los partidos. En la medida que la ley sea estricta. Alemania, 5% mínimo. Pero tiene razón, Carlos. Eso no puede ser a través de una ley. Porque la ley la hacen los incumbentes. Por eso es que tiene que estar en la nueva constitución, que lamentablemente hasta ahora no está, ese capítulo. Pero que eso se llama sistema electoral, en el fondo. Sí, pero la constitución alemana está. Pero hay alguna correlación, Francisco, entre un mejor sistema de partido y que los diputados usen bien los recursos públicos. En el caso de la benzina, por ejemplo, no sé si hay una relación en eso. No, lo que pasa es que si tú tienes un buen sistema de partido, bien regulado por el CERVEL, si tienes un sistema parlamentario donde el sistema no te incentive la pyme, la cosa individual, lo cero colectivo, y que cada compadre en sí mismo es un negocio, todo eso mejora. Bueno, en los 90 había un mejor sistema de partido y pasaba igual. Nico, Nico, tenemos que contar esto que es súper importante. Festival CIPER. Este sábado es Festival de Periodismo de Investigación Inédito en Chile. Es la primera vez que se hace. Sábado 26 de noviembre en Vergara 240, que es la sede de la Universidad Diego Portales de Periodismo. ¿Ahí o hubo clases yo? ¿Ahí o hubo clases? Usted, profe Francisco Vidal, van a ver mesas de podcast. Vamos a hablar sobre libros periodísticos, sobre cómo se hacen las investigaciones. Lo más interesante, creo yo, son los talleres para la ciudadanía. Aprender a chequear noticias falsas o desinformación en redes sociales, cómo saber cuando algo es una fake o no. Aprender a fiscalizar el poder desde su computador, es decir, para los ciudadanos puedan saber cuál es el patrimonio de los parlamentarios, por ejemplo. ¿Cuáles son las empresas que tienen sus negocios, si invierten o no con el Estado? Todo eso va a estar en los talleres. Va a haber también stand-up con Javiera Contador, música en vivo, La Malvarrosa Cueca, vamos a estar bailando también, entonces una fiesta del periodismo. Están todos invitados. ¡Qué lindo! Ciperchile.cl slash festival. ¡Escuera de periodismo de la misma montaña! Hay que inscribirse, ¿no? Digo así en la práctica. Hay que inscribirse. Tienen que inscribirse en Ciperchile.cl slash festival. Quedan pocas entradas, con un aporte, lo que ustedes quieran. No queremos que el dinero sea barrera para nadie. Y quienes no están en Santiago, se va a transmitir todo por streaming, así que también pueden inscribirse ahí. Van a estar Daniel Matamala, Mónica Rincón y muchos periodistas conversando la idea es que es un encuentro del periodismo de investigación con la ciudadanía. Buenísimo, me encanta. Así que un ciper festival de periodismo. Ciper palusa. Ciper palusa. Oye, ¿nos vamos a hablar del paro de los camioneros? Es que, ¿sabes que este tema era tan interesante que se nos comió el tiempo? Estamos hablando... Porque me dijimos... Es un tema país, los camioneros. Pero en este tema eres experto. Vamos a hacer un asado y lo vamos a invitar a... A la verma. A la verma. Estoy convocado un asado el 2 de diciembre. ¿En una verma? Ese es el de nuestro programa. Sí, claro. Estoy convocado. Era el 2, el 2. Bien, el 2 de diciembre. Aprovecho la instancia para hacer mi llamado a mis amigos camioneros por si le ayudan a Antonio de Marco. Si hay algún amigo camionero de mis amigos que le ayudan a Antonio de Marco. Oye, ¿solo tuviste un incidente con un distante camionero? No, yo no he tenido incidentes con nadie. No, es para cerrar. Pero yo creo que también aquí hay un tema de prioridad, de valor moral y ético que es, yo creo, muy trascendente hoy día. Julio, perdón. Porque todo va a ser leyes, reglas, todo. Pero de verdad que aquí tienes que poner de su parte. Lo principal es eso al final. O sea, la política, los políticos públicos. ¿Tú sabes que justamente... Julio, perdón. Lo vamos a decir en la... ¿Podemos decirlo, no? Sí, por favor. A un grupo de militantes en Chile mirándolo. Al que le guste el billete no se dedica a la política. Lo que decía Pepe Mujica. Así es. Cortito, cortito. Muy cortito. Súper cortito. Lo relevante de lo que dice Pancho para cuidar la democracia es cómo esto se resuelva. Porque queda la denuncia, hubo malversación, pero hay que aclarar que los diputados aclaren, que alguien investigue y que el tema... Seguimos... Transparencia, ¿no? Gracias a los tres. Muy interesante. Seguimos comenzando el comercial. Seguimos comenzando el comercial. Vamos.